En Canadá continúan las manifestaciones populares en rechazo al aumento en la tasa de matrículas universitarias y la aplicación de la ley de emergencia. La huelga, que ya completa 18 semanas, se mantiene en las calles tras la negativa del gobierno de Quebec al este de Canadá de llegar a un consenso con los líderes estudiantiles. La movilización se inició a mediados de febrero, cuando el gobierno provincial anunció que aumentaría el valor anual de las matrículas para la educación superior en los próximos siete años, en casi el doble, lo que afectaría a miles de estudiantes. Las protestas han dejado hasta el momento alrededor de 2.500 detenidos luego de que entrara en vigencia la ley 78 que prohíbe todo tipo de protestas en las instituciones educativas.